No hay que olvidarse de lo que uno soñó cuando chico, eso es para lo que uno nació. Creo que en eso está, eso es lo que trata de transmitir el alma fuerte, por eso el conjunto se llama alma fuerte, que fue un maestro sin títulos y que dejó su vida de San Justo para todo el mundo, luchando contra la ignorancia. Luego en ti me encontré, con tu estaco a una tarde, luego de eso comencé a leer tu nombre en muchas partes. Colectivos, comercios, salones, bibliotecas populares, grandes barrios, pueblos, bares y sentí en mi de voz a ver. Capítulo 2 En San Justo escuché, a misa por nombrarte, tuve suerte el día que a tus escritos llegue. Masticas de soledad Por no callar verdades Y contra la ignorancia que leaste Sin títulos que te respalden Esta canción Quiere tu nombre llevarse ¿Cómo se lleva mi voz Para que guarde quien siente? Fue por querer Y por si alguno lo sabe Que hice mío tu nombre El más fuerte Masticas de soledad Masticas de soledad Masticas de soledad Masticas de soledad